No, realmente la partida de la sub que hemos muerto antes, el que estaba spoteando era yo Desde esa posición con los vinos, porque me ha dado un montón de daño spoteo A ver, ¿qué hay por ahí? Muchísimo más jefe, con la luz, para ese chaval Yo creo que no me puedo creer que esto pese lo mismo que el escorpión Tenga 450 caballos más o menos como el escorpión y corra una leche Es que no corra nada No, 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 no Joder, vienen a lanzados, eh Ya lo estoy esperando No, pues es que valiese así, se está lanzando contra tres pesados y va a durar Pues lo que yo te diga Va a durar el amigo Hostia, mira donde ha sido nuestra Arti Alfa 0 Que huevazas Yo no sé Es la Lorraine macho Yo qué sé, habrá pensado que es un macho o algo Mira el S699 El Renegade a la CACA también No tengo que estar atrás de eso Es muy mejor así Fue 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 Tenemos a los metidos ya en su base Somos el ala dura de este mapa ahora mismo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que no le puedo dar ¡Aaah! ¡Venga ya! ¡Hostia! ¡Mira el este! Esos Yo le he intentado meter un tiro pero me ha dicho el juego que no vas a meter un tiro con la... No me lo ha dicho con esas palabras pero bueno ha sido muy... ¡Joder! Otra vez el traqueo del puto VK tío Llevan dos veces ¡Hostia! ¿En serio macho? ¡Fua! Una precisión de mierda Me he lastido de aquí Me he lastido de aquí Me he lastido de aquí Pensó que me habían espateado ¡No! ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya ¡Tú mataste a mi padre! Prepárate a morir para jajaja bueno 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 somos la línea dura, ya lo he dicho que éramos la línea dura el panteroti te va a bajar para bajiti ya veréis lo va a pintar el T28 y va a hacer pupa pupa 512, quien le esta metiendo a 512 al IS22 el Scorpi desde arriba no se donde esta vamos a ver ese cabron esta campeando toda la puta partida una ganita de pegarle una hostia 2 el proyecto nuestro como se vaya muy espabilado va a morir venga mira va sobrevivir que champiñón no se olvida el pantherhack que huevos tiene el amigo no se no se no se pero me acaban de meter al rato el problema es que no no tenemos nadie que esté ahí delante haciendo labor tan solamente dando vueltas alrededor de que pero si vamos vamos todos ahí eh y 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 pero que coño venga hombre Puta mierda el juego, tío. Hostia. Aún no sé ni cómo cojone me ha dado el subnormal si estaba... Pues nada, tres kills que necesitábamos para la misión. Hay que joderse. Pues que me falta un segundo de recarga que tiene la mierda esta más que el Scorpion. Si hubiera tenido ese segundo más, o sea, ese segundo menos, perdón, hubiera muerto el de gracia. Le he metido un mil y pico, le he metido una morra acá al 44. No, 1070 y algo, por el cáncer. 1074. Madre mía. Sí, ya sabes, la esquinita de la derecha. Encima la track. Hola, misiones. Misiones. ¿Referirte a echar kiki? ¿Qué? No, vida para mi niña. Pero solo poder basarnos en antiguas leyendas y suscripción a Cosmopolita. Hostia, qué fuerte. ¿Kiki? Por favor. Destrozar pelvis. ¿Qué?